Y esta canción se va hasta Austin, Texas, con el cumbia Chávez, ¡oye nomás! Ahora sí tengo para comprar mis tarjetas, ahora sí tengo para hablar por celular Para decirle a Enriqueeta que me llame, que me llame para sacarla a pasear Ahora sí tengo para comprar mis tarjetas, ahora sí tengo para hablar por celular Para decirle a Enriqueeta que me llame, que me llame para sacarla a pasear Aquí traigo mi teléfono, sé que traigo yo el mejor Aunque salgan muchas copias, sé que traigo yo el mejor Aquí traigo mi teléfono, sé que traigo yo el mejor Aunque salgan muchas copias, sé que traigo yo el mejor Ya llegó Reinaldo, llegó en su carrito, viene presumiendo su telefonito Ya llegó Reinaldo, llegó en su carrito, viene presumiendo su telefonito Con el aventurero, viene presumiendo su telefonito Y se vino lo bueno, con el aventurero PJM Y Víctor Flores bailando sabroso por toda la orilla caballero Ahora sí tengo para comprar mis tarjetas, ahora sí tengo para hablar por celular Para decirle a Enriqueeta que me llame, que me llame para sacarla a pasear Ahora sí tengo para comprar mis tarjetas, ahora sí tengo para hablar por celular Para decirle a Enrique hasta que me llame, que me llame para sacarla a pasear Aquí traigo mi teléfono, sé que traigo yo el mejor Aunque salgan muchas copias, sé que traigo yo el mejor Aquí traigo mi teléfono, sé que traigo yo el mejor Aunque salgan muchas copias, sé que traigo yo el mejor Ya llegó Reinaldo, llegó en su carrito, viene presumiendo su telefonito Ya llegó Reinaldo, llegó en su carrito, viene presumiendo su telefonito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!